Música Mis compas en la peda, ellos no creen que olvidarte pueda Y siento que si es cierto, creo que les creo Tú estás como si nada, según ya tú estás acostumbrada Que ya ni me recuerdas, que hasta mi amor te llevas No, que no amas, que aceptas, que en mi vida ya no estás Mesero porfa traigo otra botella, pa' ver si en esta ya me olvido de ella Chicos de viejas conocen mi cama, y al sordo no sé ni cómo se llama ¿Qué factura les dejaste tan cara? Pobrecita las dejé bien dañadas Ya pedo me entro a la de ir por la luna, pero solo hay una y bien sabes que es tuya, bebé Música Y en verdad aunque duela, que te ame como yo, no habrá quien pueda Y de eso estoy seguro, mi amor yo te lo juro Por eso soy borracho, antes de ti yo seré buen muchacho Dime lo que me has hecho, mi coro está deshecho Mesero porfa traigo otra botella, pa' ver si en esta ya me olvido de ella Chingos de viejas conocen mi cama, y al sordo no sé ni cómo se llama ¿Qué factura les dejaste tan cara? Pobrecita las dejé bien dañadas Ya pedo me entro a la de ir por la luna, pero solo hay una y bien sabes que es tuya, bebé Música Música Música